Buenas gente, como les va? Bienvenidos a un nuevo video En fin, en este video vamos a estar instalando el Wattbox en el Vento Acuérdense que el Wattbox lo dio para el Vento la gente de Bullparts Así que vayan, manden un mensajito, síganlo Que apoyaron al canal con el Vento, con algo que ustedes tanto, tanto querían Acá tenemos al bellísimo Vento, una mugre tiene, una mugre Pero bueno, ya abrí acá, el otro día le di una laberita al motor, así que está bastante limpio Como pueden ver, para llegar a todo esto, tenemos que sacar la batería, todo el plástico de la batería Tenemos que sacar la admisión esta, así estamos mucho más cómodos para trabajar Los cables que vamos a estar cortando, digamos, son este que va acá, que son de las bobinas Y uno que está por aquí, creo que es por acá, que está el del embrague Voy a estar dejando en la descripción de dónde están todos los manuales para que puedan instalar el Wattbox Se les voy a dejar el link del video de Redman, que sirve un montón El video del Yankee que vi, que bueno, si no saben inglés, que se entiende igual Porque muestra los colores y todo eso Así que bueno, vamos a sacar la batería, vamos a sacar la admisión Que eso no creo mostrarlo, vamos a hacer un cambio así rápido Porque no me parece que puedo mostrarlo Yo sé que ustedes quieren ver las explosiones Ojalá, ojalá se haga todo bien y las pueda mostrar Pero bueno, vamos, vamos a hacer esto Bueno, Perry, miren, ya tenemos todo esto afuera Al final saqué este tramo en la admisión porque me molestaba para ver si Este cable se día para acá o se dividía Y si es este cable porque van a tener que cortar Este rojo, hay que cortarlo literal Y hay que empalmarlo, uno que vaya por las bobinas y otro para acá Y otro más que creo que es el del power, el del limitador Creo que también se conecta acá Y el del embrague, si no me equivoco, es este cable Porque va hacia el habitáculo, hacia el pedal Pero bueno, le mando una foto a Redman para que me den una manito Gracias Redman por darme una manito Antes de cortar los cables, vamos a pasarlos Tengo acá un pasacables, así que vamos a abrir Vamos a pasarlos rapidín No creo que sea mucho quilombo porque este Como tiene el cable del audio pasado Creo que lo voy a estar pasando por el mismo huequito Pasamos todos los cables y le mandamos mecha Que eso es una de las cosas más importantes Y también les voy a mostrar que En el hay que cambiar un cosito del acelerador Que hacer un corte ahí también Pero bueno, es todo muy improvisado esto, gente Estoy ahí viendo Recuerden que yo no soy mecánico Yo no sé hacer nada de esto Me la estoy juzgando porque no me parecía tan complicado Y creo que a ustedes les gusta más Que haga esto Así que vamos a mandarle Saqué esta tapita porque si no No llegas a ver bien Por donde tenés que pasarlo Tienes tres torques Uno en cada punta Y después acá Ahí justo donde se ve Ahí Ese huequito está pasado El cable rojo Así que lo voy a mandar por ahí Ya lo tengo ¿Dónde estás? Ya lo tengo acá Hermoso Lo voy a pasar Y Vamos a meterle Perreque Bueno, ya tenemos todos nuestros cables pasados La verdad que me facilitó mucho el cablecito ese que ya estaba pasado Acá tenemos nuestros hermosos cables La cámara, bueno, no quiere enfocar Pero bueno, hay que sacarlo de este ramal Hay que conectar Se lo voy a decir Más o menos para que tengan una idea De acá Van a necesitar de este ramal Estos tres colores Rojo, amarillo y naranja El rojo y el naranja Tienen que cortarlo de acá Y empalmarlo uno para cada lado Y el amarillo va conectado con el de al lado No sé si se va a llegar a enfocar Que es amarillo y violeta Hay que hacer esos Acá hay que hacer empalme Y acá hay que cortar y dividirlo en dos Y ahora voy a conectar primero esos dos Y voy a fijar si en este es el del embrague Que si no me equivoco también es de color verde Creo Hay que conectar el azul este En el acelerador Acá llega el momento Donde la puedo cagar demasiado O sale todo bien Yo creo que va a salir todo bien Pero bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Bueno El primer empalme he hecho Mamá El soquete que tengo Quedó bastante bien La verdad que quedó Quedó bastante bien unido Después igual Lo voy a soldar Para que quede perfecto perfecto Y después un poquito de cinta Ahora vamos al siguiente Que este no me preocupa tanto Es cortarlo Y ya saben Cable naranja para allá Cable rojo para acá Así que bueno Vamos a cortarlo ¡Gracias! La verdad que estoy bastante conforme Con el trabajo que vengo haciendo Quedaron muy muy prolijitos Todavía falta pasarle estaño Y una cintita Para que quede todo prolijito Ahora voy a cortar acá Para ver si está El que va con el embrague Y este va adentro Con el acelerador Así que Vamos bastante bien Puedo contar el cagazo Que tengo amigo Estoy parado así Literal apoyado Sobre el auto Y me duelen las piernas Me duelen las piernas Pero sé que del cagazo Pero está bueno Que me mande a hacer Esta cosita solo Aparte estaba muy manija Y no podía esperar más tiempo Así que bueno Vamos a cortar ahí Y vamos a ver Si encontramos el cable verde Del embrague Bueno una pequeña corrección Porque si me están haciendo Como tutorial Y la iban a cagar El que tienen que cortar Es blanco con rojo No el que había dicho antes Blanco con rojo No tampoco este Ese que es rojo con blanco No Tiene que ser este Justamente Este es el que tienen que cortar Empalmar en realidad Así que Tengan mucho cuidado No hagan caso A lo que dije anteriormente Este es el que va Así que bueno Vamos a empalmarlo Perreque Acabo de cagar Pero tengo la solución Pelé el cable Y me quedaron muy cortitos Ahora es medio que llegan Porque tironeé un poquito Pero lo que le voy a estar haciendo Va a ser Cortar acá El cable Del embrague De la señal del embrague Del Wattbox Lo voy a estar empalmando acá Y otro por acá Entonces Voy a hacer la conexión Que sea bien segura Después los taneo Le paso cinta Y acá no pasó nada Bueno Ahí quedó La verdad que Bastante Zafable Bastante No me estaría enfocando Esta mierda Bueno Ahí quedó Ahí quedó Bastante copado Después Le vamos a estar poniendo Estaño Todo acá Para que se junte Todo Y Aislar Bueno Toda esta parte Ya estaría Tenemos los tres cables Empalmados acá El de la embrague Tuve un pequeño inconveniente Pero ya está Ahora quedaría Solo instalar Este Que es Donde va El pedal Del acelerador Aquí lo tenemos ¿Dónde está? El cable acá Hay que traérselo De vuelta Para acá No lo tomen Como tutelador Lo que estoy haciendo Pero más o menos Tengo una idea Por los colores Este Hay que sacar La fichita Que está ya En el acelerador Les recomiendo También sacar Esta tapita Para sacar Tienen dos clips acá Y acá Tiene un clip Acá Y dos Ahí abajo Saquen esto Porque si no No van a poder trabajar Acá yo ya saqué El switch Que está por acá Acá tienen como Otro tapita Que son muy fáciles De sacar Son dos Con destornillador plano Lo sacan Y ahí les digo El que tienen que sacar Es este Si no me equivoco No sé si se van a llegar A ver Uso el palo orto Este El blanco Y el celeste Ese tienen que hacer En palma Así que vamos a cortar Por acá Y vamos A empalmarlo Lo que me costó Perdón No grabé nada Porque Ay Dios mío Cable muy finito Muy muy finito Ahí quedó No le quise hacer Un corte más grande Pero mamá Ya tenemos Todos los cables Empalmados Y pasados Ahora solo me falta Poner el negativo Por algún lado de acá Y poner la batería Eso Descargar el programa Porque esto se configura Con computadora Esto ya lo estoy haciendo Igual Lo ponemos en contacto Vemos que todo Funcione tranquilo Bien Y vemos Si dice toda la instalación Correcta Y si tira tiros Padre Que eso es lo que más Quieren ustedes del video Perdón si fue medio así Pero la verdad que Se me complicó en una parte Pero por suerte Todo bien Todo bien No la cagué acá Con el acelerador Porque si ya va a cortar Ese cable Estaba hasta las pelotas Bueno Acá ya tenemos todo Esto lo voy a dejar así Después lo voy a acomodar Gente tranquilo Tal vez en el video No lo muestre Pero en Instagram Voy a subir Acá ya puse La admisión Puse la batería Le puse todo Cinta de aislar Para que no se toquen Los cables Y no se prenda fuego El auto Así que Ahora tengo que conectar De positivo Y vemos Que onda Bueno El Wattbox Prende Así que está todo Por el momento Bien conectado Vamos a ponerlo en marcha Para ver si Realmente sí Ay amigo Qué linda sensación Que arranca Qué linda sensación Perry Dios Qué Qué soquete Me había pegado Qué soquete Bueno Quiero decir Que hasta ahora Está todo bien Tengo que configurar El Wattbox Así que voy a traer La compu Y vamos A configurar Eso Que no es Muy difícil Embrae Pizano Y acá Acero a fondo Ay papito A ver cómo suena mejor Cómo va mejor Esto hay que probarlo Obviamente Y para hacerlo Tienen que tener El control de tracción Apagado Pisando el embrague Y el cambio puesto Y suenaría Algo así En 4500 revoluciones Ay papá Ay papá Bueno Ahí voy a poner La cámara De atrás No prometo Que tire fuego Porque lo estoy Configurando yo Y no sé muy bien Cómo configurar Para que haga Un Y explote todo Eso lo voy a estar Subiendo en mi Instagram Pero bueno El control de la regada Anda Hicimos toda la instalación Perfecta Queda a mejorar Esas cositas Pero va muy bien Así que le voy a poner La cámara atrás Y vamos a escuchar Un par de De cortes De cómo va Así que bueno Disfruten Disfruten Ahí un par de cortecitos Yo le voy a poner Todos los clips Que grabé igualmente Un par de cortes No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Chau.